Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Quiereme así como te quiero yo A toda hora y sin reserva esas cartas Dime que no para morir de una vez Como se muere la ausencia del alma Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podremos hacer el amor Un adiós por eso digo Dime que sí Para vivir junto a ti A tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez Como se muere la ausencia del alma Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad No Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer el amor Un adiós por eso digo Dime que sí Para vivir junto a ti Tiempo entero y con tarjeta marcada Tiempo entero y con tarjeta marcada